No solo beneficia a San Carlos de Bariloche una obra necesaria para el crecimiento que ya está experimentando la ciudad y por supuesto de cara al futuro mucho más. Esto impacta en todas las obras que se están llevando adelante o proyectando y también las nuevas actividades, las nuevas industrias vinculadas a la tecnología, vinculadas al parque tecnológico que requerían esta obra. A sí mismo, Neuquén se ve beneficiada, especialmente Villa Langostura, que hoy genera a partir de los combustibles fósiles. Son dos etapas, la licitación por la envergadura de la obra se realiza en dos etapas. Una primera etapa que tiene que ver con el proyecto en sí y la segunda apertura de sobres es solamente referida a las empresas que pasan esta primera etapa. Creo que es una obra, más allá de ser emblemática, que tiene la particularidad de haber sido estudiada por muchas empresas, que nosotros tuvimos la posibilidad de tener muchas ofertas, de haber podido analizar técnicamente con el equipo de Trascomahue y con la gente de Comisión 1 de J.A.E. que pudieron analizar las ofertas técnicas y poder definir qué oferta técnica llevaba y conllevaba todo lo que el pliego necesitaba, que no quedaron pocas ofertas para pasar a abrir el sobre económico. Eso también, digamos, da alta competitividad para el desarrollo de la obra. Y ayer cuando aterracé en el avión que empiezan a caer los mensajitos en uno de los grupos de WhatsApp que es de calidad de servicio eléctrico, falla en Alipiva 1 sin bus Bariloche. Dije, bueno, es una manera de llegar a Bariloche. Pero si nosotros tuviéramos Alipiva 2, si hubiera habido una falla en Alipiva 1, Bariloche hubiese seguido con energía eléctrica. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, eso es lo que representa para Bariloche dejar de ser punta de línea, tener una línea de respaldo que pueda acompañar no solamente el crecimiento, sino la posibilidad de que si llega a pasar algo en esos 90 kilómetros que hay de distancia hasta Bariloche, que cualquier cosa que pase y que interrumpe el servicio eléctrico hay una línea de respaldo que pueda acompañar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Y lo que no es menos, poder sacar toda la quema de combustible que tiene la ciudad de Villa Blancostura y la que muchas veces utilizamos nosotros porque la demanda supera la capacidad de transporte que tiene la línea. Entonces, en momentos donde se está discutiendo en todo el mundo cuestiones de cambio climático, lo vemos nosotros ahora, yo soy calcosa, pero la mayoría está con muy poco abrigo en una ciudad donde el plan calor está empezando el mes que viene, nos estamos dando cuenta que de verdad la temperatura está cambiando. Y una manera de colaborar tiene que ver con la construcción de proyectos que puedan sacar y quitar de la atmósfera las emisiones del CO2. Así que es una obra beneficiosa por donde la miremos.